Antonia ¡Mi maquillaje! ¡Antonia! ¿Qué es eso? ¡Eh, mi maquillaje! ¡No es tuyo, señorita! Me reniega ahora Como acaban de ver He subido un video Que no lo había terminado de editar Lo subió Antonia Así que fue subido sin querer queriendo Que buscara el ser un loco No lo voy a borrar porque lo subió ella Y el día de hoy me está ayudando Y Dani hoy día me dejó Porque se fue a grabar un comercial Pero estoy en las mejores manos de Kike Tiene años aquí en Panamericana Es lo máximo Súper detallista Como acaban de ver He subido un video Que no lo había terminado de editar Lo subió Antonia Así que fue subido sin querer queriendo Que buscara el ser un loco No lo voy a borrar Porque lo subió ella Y el día de hoy me está ayudando Y Dani hoy día me dejó Porque se fue a grabar un comercial Pero estoy en las mejores manos de Kike Tiene años aquí en Panamericana Es lo máximo Súper detallista Y ella me va a peinar